¿Cómo te sientes en este momento? Hablando de tu actitud, es decir, de cómo tú eliges responder ante las circunstancias y quién decide ser ante el cambio. Es tu actitud la que puede aumentar o reducir tu estrés de manera profunda. Si bien darse un masaje, o hacer ejercicios, o incluso el amor, son excelentes antídotos contra el estrés, si no son acompañados por un cambio de actitud, apenas llegan a tener un efecto temporal. ¿Cómo te adueñas de tu actitud? A continuación te ofrezco ocho simples pero poderosas decisiones para tomar control sobre tu respuesta ante lo que te sucede, reducir significativamente tu estrés y aumentar tu capacidad para manejar el cambio. Nuestra primera decisión, en vez de resistir, yo acepto. Acepta lo fáctico, lo que es un hecho. Hay circunstancias que, por más que te esfuerces, no puedes cambiar, al menos no tan rápido como te gustaría. En ocasiones el cambio, aunque no te guste, es un hecho. Tu estrés aumenta cuando resistes lo que te sucede. Al resistir, le das poder a aquello que estás resistiendo. Al aceptar y soltar tu resistencia, recuperas tu poder y puedes sentirte mejor. En este instante en tu vida, en tu trabajo, ¿qué es importante aceptar? Que puedes dejar de resistir. Que quede claro, no estoy sugiriendo que te resignes. Tú puedes aceptar las circunstancias actuales, simplemente por el hecho de que, en este momento, son esas las circunstancias, y a la vez elegir cambiar lo que en ti está a modificar. Y eso nos lleva a nuestra segunda decisión. En vez de resignarme, yo aprovecho. Así como es importante aceptar lo fáctico, también es fundamental aceptar tus posibilidades de acción inmediata y transformación a futuro. Esto es lo que hace la diferencia entre la resignación y la ambición activa por una mejor situación. Aprovecha lo que sí está en tus manos hacer, lo que tú sí puedes controlar, aquello en lo cual sí tienes inherencia y te es posible llevar a cabo. ¿Qué oportunidades puedes aprovechar? Cuando identificas tus oportunidades y actúas para aprovecharlas, te alejas de la ansiedad producida por la sensación de estar fuera de control. En vez de sentirte al efecto, pasas a experimentarte como causa. Así que, ponte en movimiento y decide aprovechar lo que sí está en ti lograr. Vamos a nuestra tercera decisión. En vez de evadir, yo asumo. ¿Qué de lo que te afecta tiene que ver contigo? Cuando las cosas no son como quisiéramos, es muy fácil apuntar hacia afuera y buscar un culpable. El reto y la esencia de la madurez está en asumir lo que es tuyo, la forma en que tú has contribuido a lo que hoy sucede y la oportunidad que tienes para cambiar las cosas. Si evades tu responsabilidad, niegas tu poder y tu capacidad para aprender, cuando asumes lo que te corresponde, te adueñas de tu poder al momento que tomas conciencia sobre lo que puedes aprender y mejorar. La única forma de obtener resultados diferentes es haciendo cosas distintas. Desear algo mejor es necesario, pero no es suficiente. El deseo debes acompañarlo con el compromiso de hacer lo que haga falta hacer para mejorar tus circunstancias. ¿Qué vas a cambiar para lograr sentirte mejor? Tus hábitos cotidianos pueden reforzar tu energía y debilitar tu estrés. En este sentido, algunos cambios simples pueden hacer gran diferencia. Por ejemplo, si eres de los que diariamente te sometes a una intensa dieta mediática, ¿qué tal si eliges leer menos la prensa diaria y evitar el maratón de los noticieros nocturnos en televisión justo antes de acostarte? Te apuesto algo, el mundo no va a cambiar porque tú dejes de ver, escuchar y leer noticias, pero tu salud mental sí puede beneficiarse enormemente de una adecuada dieta mediática. ¿A qué simples cambios te comprometes para lograr lo que necesitas para sentirte mejor? ¿Qué cambios en tus hábitos, qué hábitos constructivos y positivos puedes incorporar en tu vida? Vamos a nuestra quinta decisión. En vez de preocuparme, yo me ocupo. El antídoto para tus preocupaciones, ocúpate, ponte en acción, muévete hacia lo que quieres y está en ti lograr. Hay situaciones que definitivamente escapan de nuestro control. Hagamos lo que hagamos, ni siquiera podemos influir sobre ellas. Entonces, ¿qué caso tiene preocuparte por aquello que escapa de ti? ¿Algo te preocupa? ¿Está en ti hacer algo al respecto? Entonces ponte en acción. De lo contrario, acepta que eso escapa de tu esfera de influencia y decide soltarlo, para hacerte cargo de las oportunidades que sí puedes aprovechar. Quizá no puedas cambiar tus circunstancias en este momento, pero sí puedes elegir una actitud que te permita aceptar lo que es, aprovechar lo que es posible y comprometerte a lograr lo que quieres y ponerte en acción. La sexta decisión, en vez de olvidarme de lo que tengo, yo agradezco. Cuando los niveles de estrés se incrementan y te encuentras rodeado de cambios y nuevos desafíos, es normal que pierdas perspectiva y te desconectes de lo que tienes. En medio del caos corres el peligro de dar por sentado y olvidarte de lo que realmente llena tu vida y constituye tus éxitos y fortalezas. ¿De cuántas cosas podrías estar agradecido en tu vida? La gratitud es un excelente antídoto ante las sensaciones de desesperanza, ya que te permiten conectarte con la abundancia y magia de tu vida. El agradecer te permite enfocarte en lo que tienes, para continuar avanzando hacia tu éxito y plenitud. En la gratitud los miedos se desvanecen, ya que te das cuenta de que has recibido y tienes más de lo que creías. Conéctate con ella y no olvides los miles de regalos que has disfrutado en formas de experiencias, amistades, aprendizajes, momentos, oportunidades, amores, talentos, fortalezas, conocimientos. ¿Qué podrías agradecerle a la vida en este momento? Nuestra séptima decisión, en vez de desconfiar, yo confío. ¿Estás eligiendo creer que tus problemas son más grandes que tú, o que tú eres más grande que ellos? ¿Crees que tus circunstancias negativas son permanentes, o sabiamente eliges creer que todo se mueve en ciclos, y que después del invierno viene la primavera? ¿Estás pensando que estás al efecto de las circunstancias, o sabes que tú tienes el control para adueñarte de tu capacidad para salir adelante? ¿No te sientes seguro de quienes te acompañan, o decides confiar en el carácter y la capacidad del otro? ¿Confiar o no confiar? La decisión es tuya. Por último, llegamos a nuestra octava decisión. En vez de visualizar el negativo, yo apuesto a ganar. Como decía Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto. En ti está elegir conscientemente apostarle a tu éxito, y tener fe en que todo lo que sucede es lo mejor. El miedo se alimenta de una proyección mental catastrófica de lo que puede suceder. Esa misma energía y talento para visualizar puedes enfocarlo en lo que realmente deseas, tu éxito. No te hablo de simple pensamiento positivo. No es pretender ingenuamente que todo va a salir bien por el simple hecho de pensar que así va a ser. Esta es la octava decisión. Ya aceptaste la realidad. También identificaste lo que puedes aprovechar de las circunstancias. Además, has asumido la responsabilidad en el proceso. Estás comprometido a la acción y estás ocupándote de lo que es posible. Conectado con la gratitud por lo que ya tienes, decides confiar en ti, en el otro, en el proceso. Ya lo que queda es apostar a ganar y llevar tus decisiones a la acción.